Así es, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy, gran presencia policial continúa aquí al interior de la Reserva Carlton. Desde bien temprano, esta mañana llegó un grupo de agentes y también varias unidades escaninas de diferentes condados. Todo esto ocurre luego de que funcionarios del FBI anunciaran el día de ayer el hallazgo de restos que podrían pertenecer a Brian Laundrie, quien está desaparecido desde mediados de septiembre y se le considera persona de interés en el caso del asesinato de Gaby Petito. Las autoridades dijeron que los restos hallados estaban cerca de una mochila y un cuaderno que serían pertenencias de Laundrie. Los restos no han sido aún identificados. El lugar donde fue el hallazgo estaba originalmente inundado y por ello quizás las primeras investigaciones hechas en este lugar no fueron divisadas por los equipos. Un médico forense fue llamado a la escena el día de ayer, así como perros especializados en la detección de restos humanos. Hoy continúa el despliegue de funcionarios policiales al interior de la Reserva. Hasta el momento no ha sido informado sobre alguna actualización por parte de las autoridades, sobre las investigaciones que se realizan luego del hallazgo de pertenencias de Laundrie y de los restos humanos. Lo que sí ocurrió el día de hoy es que llegó el alguacil del condado Lee, Carmine Marcino, quien sostuvo una reunión con el jefe del departamento de policía de Northport, Todd Garrison. En una breve declaración dijo que estará prestando apoyo logístico y de recursos a las autoridades que encabezan esta investigación. Como saben, ha sido más de un mes de búsqueda a lo largo de 25 mil acres de la Reserva Carlton, pero ahora la investigación está centrada en uno de los parques de esta reserva, llamado donde nos encontramos en este momento el Parque Mía Cajaxi. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo el desarrollo de esta investigación. En nuestra emisión de las 5 de la tarde tendré más detalles de toda esta movilización que se está realizando luego de que fueran hallados restos que podrían pertenecer a Brian Laundrie. Soy Jesús González, en vivo desde Northport. Regreso con ustedes.